La integral definida sirve para calcular el área que hay entre dos valores de x y una función. Dice allá el área comprendido entre la curva igual a x cubo menos x, digamos de facilito, y la recta, el eje x, x igual a 0 y x igual a 2. Entonces lo primero que hay que hacer es dibujarla. Si no la dibujas estás perdido. Entonces más o menos, me puedo hacer una idea igualándola a 0. Para ver los puntos de corte. Son 1, menos 1 y 0. Y luego llegó la derivada. Me queda más o menos 1 partido raíz de 3. Raíz de 3 partido 3 son los máximos y los mínimos. Me queda una cosa más o menos así. Pasa por el 0, 0. Pasa por el 1. Y como solo la quiero saber hasta el 2. Para 1 vale 0 también. Haz así. Y para 2 vale 6. O sea que tiene que hacer una cosa así. Más o menos. Entonces yo quiero saber cuál es este área. Entonces lo primero que tengo que hacer cuando tengo una función sola es esto. Ve donde corta y ves el área está por encima o por debajo. Porque si no estuviera por debajo podría hacer la del tirón. Pero cuando hay partes por encima y partes por debajo tengo que hacer cada una por separado. Porque el valor de esta integral es negativo. Entonces si yo sumara esto, todo esto me iba a dar menos. Entonces tengo que partir esta integral en dos partes. Tengo que hacer la integral de 0 a 1. Que en este caso. Y la integral de 1 a 2. Que en este caso. La integral es bastante fácil. Aquí lo que importa no es la integral. La selectividad sí. Y esa integral vale. Un cuarto. Un cuarto menos un medio. O sea se sustituye el 1. Y luego se sustituye el 0. ¿Vale? Y un cuarto menos un medio es menos un cuarto. Como previsto es negativa. ¿Vale? Este trozo está por debajo. Y luego tengo que hacer lo mismo. Entre el 1 y el 2. Para 2 vale 4. Menos 2. Y para 1 vale un cuarto menos un medio. Entonces 2 más un cuarto son 9 cuartos. Y entonces la área total no es resta la zona. Ni sumarla. Coge una y hace el valor absoluto. De las que son negativas hace el valor absoluto. 10 cuartos. 5 medios. Ese es un tipo de integral. 10 cuartos.